Ya acabó la fiesta en la ciudad blanca, ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. Esperanza con fe y devoción, que sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del sol, cabrón. Con esperanza con fe y devoción, que sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del sol, cabrón. Los ojos sonando están, la gente empieza a llegar, con los signores quieren bailar, este macho un capogal. Los ojos sonando están, la gente empieza a llegar, con los signores quieren bailar, este macho un capogal. Ya se armó la fiesta en la ciudad blanca, ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. Ya se armó la fiesta en la ciudad blanca, ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. ¡Muena la fiesta, no! ¡Hey, hey, hey! Con esperanza, con fe y devoción Me sufre con gran pasión Con la fuerza que me da tu amor Mamita del sol, grabón Con esperanza, con fe y devoción Me sufre con gran pasión Con la fuerza que me da tu amor Mamita del sol, grabón Nos vamos llorando esta La gente empieza a llegar Con los hijos de querer bailar Este macho un capo mal Nos vamos llorando esta La gente empieza a llegar Con los hijos de querer bailar Este macho un capo mal Ya se armó la fiesta En la ciudad blanca Ahora debemos marchar A Oruro pa'l carnaval Ya se armó la fiesta En la ciudad blanca Ahora debemos marchar A Oruro pa'l carnaval 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 Ya se armó la fiesta En la ciudad blanca Ahora debemos marchar A Oruro pa'l carnaval ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!